Cuidado, cuidado, cuidado Gracias Ávila, gracias Ávila, gracias Ávila, gracias Ávila Hola, ¿cómo están amigos de Tiempo Suplementario? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en esta noche estamos aquí en el partido de vuelta entre Sporting Cristal y Always Ready de Bolivia Una tarea muy difícil, recordemos que Sporting Cristal cayó derrotado 6 a 1 en el alto Pero hoy día estamos con nuestra gente, hoy día estamos con nuestra hinchada Vamos a tratar de remontar ese marcador adverso Y no he venido solo gente, he venido con un gran amigo de toda la vida, el gran Carlitos Hoy ganamos porque ganamos, fuerza en cristal, fuerza en cristal Toda la vida hermano, ¿qué tal tu experiencia aquí en Occidente? Para mi de verdad que es un momento mágico, creo que hoy día vamos a hacer historia esta noche De verdad Ojalá, Dios quiera que sí hermano Remontamos, remontamos como sea Dios quiera que sí hermano Sí, fuerza en cristal Fuerza en cristal Y si amigos, como mencioné, estamos en Occidente Central Y quería agradecer a nuestros amigos de Depor que nos ha regalado estas entradas Para esta zona del Estadio Nacional A decir la verdad, ayer gané un sorteo en PDD Así que tienen que ver ahí el programa de Pedro Reinucho y Bachelet Fuerza en cristal toda la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos cristal! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Casi! 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 ¡De caute! ¡Casi! ¡De caute! Seguimos, seguimos, ¡vamos! ¡Ay! Cuidado, cuidado. ¡Claro! ¡Claro, Iwao! ¡Vamos! ¡No! ¡No moleste! ¡No moleste! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Claro! ¡Apóyate! ¡Qué desesperación, Dios mío! Encima, haciendo horas, haciendo horas todo el partido. ¿Llegaste? ¡Claro! ¡No! ¡Está impreciso! ¡Está impreciso! ¡Ávila! O sea, yo entiendo por qué la apuesta Ávila. ¡Oye! ¡Ávila! Cuidado, cuidado. Cuidado. Gracias, Ávila. ¡Gracias, Ávila! ¡Gracias, Ávila! ¡Gracias, Ávila! ¡Gracias, Ávila! ¡Gracias, Ávila! ¡Gracias! No puede ser. No puede ser. Gole de Always. Revi, retiro libre. ¡Bien, pues, bien! ¡Sigue el lagrimando! Avila, en serio, gracias Avila, de verdad, nos has dado muchas alegrías 2012, 2014 Pero ya es demasiado, Avila En serio, en serio es demasiado Gracias por todo Pero hasta aquí nomás, en serio Al toque, al toque, al toque Ya, 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 ya Apoyete ¡Ay, ay, 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 ay Sigue el Apagini ¡No! ¡Ay, yo te lo puedo creer! Ahí era el empate ¡Ay, ay, 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡No es falta! ¡No es falta! ¡No es falta! Y se demora ahí. ¡Hala! ¡Oye! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ya! ¡Atrás no! ¡Atrás no! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Perucho! ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo sufrimos? Gol de Martín Cauquerucho 1 a 1 aquí en el Estadio Nacional. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Está habilitado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Távara! ¡Bien! ¡Távara! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero corre! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Hoy cobra! ¡Hoy cobra! Un asistente de Always Ready. Está como que frenando las acciones. Y fue a reclamarle si Mario Tung el árbitro ha expulsado al asistente de Always Ready. ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Ey! 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 Y no cobra, y no cobra, y no cobra una falta clara a Nicolás Pasquini. No cobra el árbitro. Oye, ¿qué hace Cauterucho afuera? ¡Caute, anda al área! ¡Anda al área, Caute! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sal Solís! ¡Sal Solís! ¡Sácala! ¡Sácala! Acabó el primer tiempo aquí en el Estadio Nacional. Un partido muy trabado. Olvos Rey haciendo tiempo todo el partido. Los jugadores se tiran. Están ahí dos, tres minutos. Y caen en desesperación los jugadores de Cristal. Un óvulo. ¡Sí! Cambia Grimaldo, mete el centro. ¡Gol! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Fue tan rápido el gol que no puede grabarlo. Pero explotó el Estadio Nacional. Absolutamente, en todas las tribunas. Se pararon y gritaron el gol como nunca. Martín Cauterucho nuevamente. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Tiro libre para Sporting Cristal Se prepara Yoshi Mario 2 Y también está Santiago González Creería yo que Yoshi Es el que va a ejecutar El tiro libre Vamos Vamos No Ya Ya No Ávila 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 Completamente solo Y se lo pierde Sentido ya Urimaldo Todo el estadio Reclamó esa dura falta Sobre el atacante del Sporting Cristal Y la selección peruana Y la selección peruana ¡Ay, no! ¡Claro! ¡Gol! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡F Carey! ¡Ay, ay, 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 ay! Está en offside, sí, está en offside, está en offside Está en offside, está en offside ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez, Caute! ¡Caute! ¡Caute! ¡Muy el hatrín nomás! ¡Se está rompiendo! ¡Cauterucho! 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 ¡Oye! ¡Cauterucho! ¡Claro, Max! ¡Vamos! 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 el motivo ya creo que falta un minuto para dejar el partido igual seguro que lo renovamos casi, casi va a ser el cuarto gol le cayó un pelotazo durísimo a Leandro Sosa que están atendiendo pero bueno, ya está a punto de culminar el partido, victoria de Sporting Grisal hacia el momento 3 a 1 que obviamente no nos sirve pero bueno conmovedor realmente conmovedor todas las tribunas al estadio Sporting Grisal a pesar de los entrenadores celebran los bolivianos todo el partido han estado en el piso de hecho hicieron su partido los 90 minutos estuvieron todos en su área y claro pues tenían la ventaja de 6 a 1 nos despedimos de Sporting Grisal en la Copa Libertadores ahora toda la carne en el asador en la Liga 1 bien amigos culminó la participación de Sporting Grisal en la Copa Libertadores 2024 si bien es cierto hemos ganado por 3 a 1 3 goles nuevamente de Martín Cauterucho que la está rompiendo Martín Cauterucho ha convertido los 4 goles de Sporting Grisal ante Always Ready en esta edición de Sporting Grisal ahora enfocarnos en la Liga 1 estamos primeros con 13 puntos Martín Cauterucho también está rompiéndola en el campeonato peruano de verdad que fue un partido muy abultado en lo que en lo que fue los goles y bueno reportarlo creo que le costó al equipo así que a seguir nomás avanzando en lo que nos queda en lo que es la apertura ahora a mentalizarnos en eso y ya pues a campeonar este año Fuerza de Cristal Cauterucho bien Cauterucho bien a pasar algo si Cauterucho lo veo que ya se adaptó al estilo del juego del equipo y está haciendo goles que es lo más importante creo que Paredo se le contrató y está cumpliendo así que que siga que siga teniendo esos éxitos en cada partido Fuerza de Cristal vamos y ya saben amigos si les gustó este video no olviden suscribirse en el canal nos apoyan mucho de esa manera también dándole like compartiendo y activando la campañita porque tenemos más cosas tenemos más contenido para este bonito canal felicidades también para los hinchas de hoy ready que clasifican a la siguiente instancia acá todos ovacionando a Martín Cauterucho el goleador a nivel mundial hasta el momento con 17 tantos en el 2024 nada amigos Fuerza de Cristal un abrazo hoy para todos chau chau nos vemos si te gustó este video no olvides en darle like suscribirte que eso nos ayuda a que esta familia siga creciendo y activar la campanita de notificaciones porque estaremos trayendo más contenido para el canal un abrazo de gol para todos y activa la campanita